¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este lunes 13 de marzo del año 2023. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con ustedes. Vamos rápidamente a las noticias. La quema de los bares que se registró en esta capital se persigue de oficio, aunque, hay que aclararlo, no se ha presentado ninguna denuncia. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que la quema de centros nocturnos ocurrida este fin de semana ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, pese a no existir las denuncias correspondientes. En conferencia de prensa detalló que el hecho se sigue de oficio al tratarse de incendios provocados y ser estos considerados delitos graves dentro del Código Penal. Este es el primer paso de la carpeta de investigación que ya se abrió. A partir de ahí seguramente se abrirán otras líneas de investigación donde se requiere, por supuesto, la participación de los operadores, dueños de estos bares que aún no han presentado la denuncia. Ramírez Bedoya insistió que no se descartará ninguna línea de investigación, además de que se reunirá la Mesa de Seguridad de Morelia para replantear la estrategia de seguridad en la capital, así como hacer cumplir los reglamentos de funcionamiento municipales. Este es un tema que merece toda la atención porque ustedes recordarán que desde hace aproximadamente un par de años los negocios, giros negros, giros rojos, en Morelia han estado implicados. Hace un año y medio, dos años, este bar, también sobre avenida Enrique Ramírez Miguel, otro bar que también fue o sufrió un incendio. Es decir, tenemos un tema ya en los giros negros y rojos de Morelia bien focalizado, detectado, que algo está ahí ocurriendo. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Ya no hay más tiempo para que este gobierno atienda de verdad la inseguridad que vive Michoacán, señala el Partido de la Revolución Democrática. Octavio Campo Córdoba, presidente del PRD en Michoacán, demandó a las autoridades del Estado Mayor Seguridad y lamentó los hechos del fin de semana donde tres bares fueron incendiados. Eso dijo es una muestra de que hoy en día el gobierno debe apuntalar la seguridad. Los michoacanos, eso demandamos y si el gobierno quiere atraer inversiones, pues es imperativo. Dijo que se garantice la seguridad en la entidad de las empresas y de los ciudadanos. Señaló que lo que sucede en Michoacán no es una cosa menor y el gobernador deberá estar atento a lo que pasa y sobre todo en las estructuras de seguridad. Lo que sí decimos con mucha contundencia es que mientras el gobierno del Estado, los gobiernos municipales no tengan mandos policíacos eficientes, con valentía, con agallas y sin que estén coludidos con los grupos criminales, no vamos a tener seguridad en Michoacán. Desde que inició esta dirigencia, lo dijimos recién al inicio, que Michoacán estaba encaminado a convertirse en lo que vivimos en la presencia del gobierno de Fausto Vallejo, de Jesús Reina y que luego terminó viniendo de fuera Alfredo Castillo. Así lo dijimos, es la misma réplica, lo dije recién, entramos en la dirigencia, en las condiciones que llegan a este gobierno. La manera en la que están atendiendo la seguridad, vamos encaminados a vivir ese tiempo que no queremos los michoacanos regresar. Dijo que en el caso de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez debe también revisar concienzudamente qué está pasando y agregó que es tiempo de cambios en los mandos en la seguridad. En la rueda de prensa de este lunes, el dirigente partidista señaló que su partido presentó ya un recurso de inconstitucionalidad en torno al denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo, confiamos plenamente en la corte. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Se queman también cuatro puestos en el mercado municipal de Uruapan. Este es el reporte. Imposible corto en la red de energía eléctrica pudo ser la causa de un incendio que consumió cuatro puestos en el mercado de San Francisco la madrugada de este lunes en Uruapan, Michoacán. Se informó por parte de Protección Civil Municipal que poco antes de la una a los números de emergencia fue reportado un incendio en el portal Obregón en la entrada al mercado ubicado en la calle Obregón, esquina con Francisco Villa. Bomberos voluntarios, bomberos profesionales y bomberos de rescate y salvamento de Michoacán arribaron a la zona para combatir el fuego. En videos que circulan en redes sociales se aprecia un cortocircuito en uno de los cables de la luz que están por fuera del mercado, por lo que no se descarta que esto hubiera sido lo que inició el fuego. Gracias al trabajo de los bomberos el fuego no se propagó a más comercios, sin embargo cuatro puestos de frutas, verduras y otros enseres fueron consumidos en su totalidad. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Hoy diferentes organizaciones salieron a las calles para conmemorar un día, el día michoacano sin fumar. Para concientizar a la población sobre los daños que causa la salud del consumo de tabaco, la Secretaría de Salud de Michoacán y el Comité Interinstitucional 13 de marzo conmemoraron con un desfile alusivo al 31 aniversario del día michoacano sin fumar, acción que surgió para proteger a los no fumadores y en donde la entidad fue pionero en la implementación de acciones con la participación de instituciones educativas de nivel básico. La Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, el Consejo Estatal contra las Adicciones, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Estaspe, entre otros. El contingente se desplegó por la Avenida Madero para concluir en la Plaza Juárez, donde participantes se pronunciaron en pro de quienes no fuman. A decir del titular de Coepris, Everclores Leal, el país vive un momento significativo en la lucha contra el consumo del cigarro convencional y los vapeadores, logrando que en el estado se tengan asegurados más de 6.000 productos, además de que actualmente la ley es más contundente en la ampliación de espacios 100% libres de humo de tabaco, consiguiendo que a la fecha se tengan 1.117 espacios entre instituciones, restaurantes y establecimientos comerciales. A consulta popular el decreto para las áreas naturales protegidas de Morelia, señalan las autoridades. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, informó que arrancarán en próximos días las consultas públicas para consensuar el decreto de dos áreas naturales protegidas en Morelia, proceso que marca la ley, para dar a conocer a los propietarios de los predios los alcances de la declaratoria que se tiene prevista sea aprobada entre los meses de abril y mayo. Estas áreas, dijo, estarán ubicadas en el Cerro del Águila y el Cerro del Quinceo, con la intención de limitar actividades que atenten contra el medio ambiente. Fundamentalmente es conservar los ecosistemas del Estado, dotar de servicios ambientales a la población, mantener la biodiversidad, los procesos biológicos, facilitar la educación, la recreación y fortalecer en general el cuidado de los recursos naturales. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró que la declaratoria de ambos espacios como áreas naturales protegidas tendrá un gran impacto positivo en el medio ambiente de Morelia y del Estado, al crearse un cinturón verde. Entonces ya vamos a cubrir el norte de la ciudad, del municipio y el poniente, para garantizar este cinturón verde y que los mantos freáticos se recarguen. Hay una gran embestida de cambio de uso de suelo, sobre todo en el Cerro del Águila, también en el del Quinceo, en el Cerro del Águila y Cerro de la Nieve, en Chigüerio, lo que está presionando es el cambio de uso de suelo para aguacate, muy fuerte. Y en el tema del Cerro del Quinceo lo que presiona es el desarrollo urbano desordenado, pero los dos están amenazados actualmente por un cambio de uso de suelo ilegal. Cabe resaltar que a la fecha en Morelia existen 12.000 hectáreas boscosas catalogadas como áreas naturales protegidas en espacios como el Bosque Francisco Zarco, la Mincita, Punguato, la Cañada del Río Chiquito, el Parque Ciudad Industrial Morelia, Simo, la zona conocida como Piedra del Indio, la Loma de Santa María y la zona Pico Azul La Escalera. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Aún, aunque usted no lo crea, aún hay boletos para disfrutar de manera gratuita la Quincecua. El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, informó que aún no hay boletos disponibles para la Quincecua, evento que se realizará del 17 al 19 de marzo en las suyacatas de Sinsunsan. En conferencia de prensa indicó que son al menos 1.500 boletos los disponibles, por lo que se continuarán liberando 300 boletos diarios, como ha ocurrido desde que se anunció el evento. Tenemos una existencia general permitida por función de 2.500 personas. Los boletos emitidos al día de ayer son 2.133 para cada día. Se están soltando paulatinamente con un contador regresivo el boletaje para que la gente pueda adquirirlos a través de la página michoacán.travel. Se han tenido más de un millón y medio de entradas a la página de michoacán.travel para buscar boletos y ha sido un poco complicado, pero es justamente el tema de transparencia, pues quien tenga suerte va a encontrar boletos para poder acceder a ellos. Monroy García indicó que se han tenido registros de boletos adquiridos en otras entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Nuevo León, Nayarit y Baja California Sur, así como extranjeros de países como Alemania, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Francia, Ecuador, España y Uruguay. Refirió que el espectáculo, que busca mostrar la riqueza de la cultura purépecha, tendrá una duración de 2 horas 15 minutos, con la participación de 400 artistas conformando 27 grupos de danza, bandas, orquestas, pireris, conjuntos de arpa y tamborita y caballos bailadores. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Ignacio López Tarso dejó un mensaje para Michoacán. El pasado 11 de marzo murió en la capital del país uno de los actores de la época de cine de oro en México. Nos referimos a Ignacio López Tarso. El actor murió a los 98 años de edad. El hombre de papel y macario fue tratado por neumonía y una oclusión intestinal que al final se complicaron. López Tarso dijo siempre que Michoacán era uno de sus estados favoritos, tanto que protagonizó a Pito Pérez y este es un mensaje para Michoacán. Amigos, a mí me encanta el estado de Michoacán. Estuve ahí, ahí firmé, no solo Pito Pérez, ahí he firmado otro tipo de películas también. Les envío por lo pronto un buen abrazo de un amigo que los estima mucho. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Esto es Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos mañana.